Ahora en este momento está funcionando el comedor. Acá funciona dos veces en la semana, los miércoles y los sábados. Lo mismo tenemos nosotros en San Lorenzo, tenemos comedor y copa también, que funciona también dos veces en la semana, pero una vez cada cosa, los viernes y los sábados. ¿Y cómo se sustenta? Bueno, nosotros, nuestro sustento, tenemos ayuda, recibimos ayuda de nación y de provincia, pero quiero decirte que están muy atrasados, ¿sí? Nación desde febrero, que estamos atrasadísimos, y bueno, provincia también. Y bueno, después el sustento es desde nuestra agrupación, o sea, desde nuestro movimiento y beneficios también que por ahí los compañeros hacemos. ¿Y a cuántos chicos o cuántas personas están brindando servicios? Bueno, nosotros en San Lorenzo tenemos 144 personas entre niños y adultos, personas mayores. Nosotros en Arenales tenemos 200 raciones entre chicos, embarazadas y abuelos. Lo mismo la copa de leche, también tenemos la misma cantidad, digamos. Y cada día se suman que dos, que tres chicos más, y se vienen pasando de otro barrio, por ejemplo, de chalet, que viene más allá adelante, o Santa Rosa, que viene acá al fondo. Y cada día se vienen sumando cada vez más chicos. Lo mismo la copa de leche. ¿Aquí vemos que están trabajando ya para esta noche, digamos? Sí, para esta noche, sí, tarde noche sería. Ya para las 8 de la noche, ya la comida está servida. ¿La gente viene a comer acá o retira la comida? No, 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 retira la comida. Sí, sí, retira la comida, sería. ¿Y cuántas personas trabajan ahora que aquí vemos? Y ahora tenemos 5, 5 personas. ¿Para cuántas raciones en el día de hoy? Y 200, más o menos. Casi siempre quedamos cortos, porque por ahí las chicas que venimos a trabajar no podemos retirar nuestra porción para nuestros hijos, por el tema que siempre viene un chico de más, o viene una mamá de más, o un abuelo. Entonces, por ahí se nos dificulta un montón. Pero siempre, como esto, siempre tratamos de llegar para que cada uno se lleve su plato de comida caliente. Y más ahora que se viene el frío, que ya estamos en el frío, así la gente puede tener un plato de comida en su casa.